La pandemia ha detenido una infinidad de negocios, como olvidar por ejemplo la lucha por ayuda de parte de las peluquerías que a través de un programa regional pudieron acceder a un beneficio estatal. Ahora la iniciativa que es similar va orientada a los gimnasios. Hemos apoyado en forma focalizada diferentes sectores productivos y esta vez a los gimnasios, uno de los sectores que ha sido fuertemente afectado casi cinco meses cerrados, la verdad que no cabe duda, que había que lanzar esta convocatoria con este instrumento especial para ellos. Y es que el ejercicio retorna a estos lugares, los que de a poco volvieron a recibir público gracias al avance de fases. Para los posibles beneficiarios la ayuda viene bastante bien. Como pequeño y mediano gimnasio, a lo cual nosotros también representamos, esta inyección directa es muy importante, teniendo en cuenta que casi un año y medio estuvimos sin poder trabajar. Y bueno, de a poco hemos retomado un poco el ritmo y bueno, agradecemos este momento de la convocatoria que ha tenido el hecho de ser un poquito más escuchados. La ayuda de parte de Corfo es a nivel regional y desde la provincia de Arauco, que muchas veces solo figura por la violencia, agradecen el trabajo de la mesa público-privada. Es muy importante el poder haber acercado al mundo privado con el sector público y trabajar en conjunto. Las postulaciones a esta ayuda ya están abiertas en la página del Comité de Desarrollo Productivo del Bio Bio y serán hasta el próximo 7 de septiembre. El monto asociado a las postulaciones es de 400 millones de pesos, con un máximo de ayuda por postulante de 3 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!